Hoy celebramos el Día de la Orientación Escolar en Colombia, 50 años de la orientación escolar en nuestro país. No queremos dejarlo pasar desapercibido, queremos rendir un homenaje a todos y cada uno de los orientadores escolares que se encuentran ubicados en las diferentes instituciones educativas de nuestro país y en las diferentes regiones. Felicitaciones a todos por este gran logro extraordinario y felicitaciones por esta ardua labor que desarrollan en nuestras instituciones educativas. Un feliz día para todos. El mes de febrero siempre trae algo bueno. ¿Cómo no vamos a aprovechar esta oportunidad para saludar, felicitar y agradecer a todos los docentes orientadores de Colombia? Su labor es tan importante como visible. Como representante de los orientadores del Huila, quiero hacer un reconocimiento especial a nuestro equipo de trabajo, quienes se han caracterizado por ser un grupo dinámico, respetuoso y coherente con la realidad regional y nacional. Sea este día la fecha especial para reconocer el papel y el rol que cada uno ejerce en las instituciones en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes del país. La orientación escolar me ha cambiado la vida porque he tenido la oportunidad real de transformar otras personas. Desde acompañar a los más pequeños a superar sus miedos, hasta guiar a un adolescente a la mejor toma de decisiones y a su proyecto de vida. Poder construirlo, guiarlo y acompañarlo es un privilegio. Desde luego cada pequeño logro es un motivo de celebración. A todos los que ejercen la orientación escolar en los 50 años, felicitaciones a los que la ejercen con el corazón. A todos los que la ejercen desde el comienzo, desde los medianos tiempos o recién como yo, deseo que el éxito nos siga acompañando en esta bella labor. Envío un afectuoso saludo en calidad de orientador escolar, integrante de nuestra organización sindical Las Orientadores, donde luchamos por el reconocimiento, dignificación, reivindicación de derechos de orientadoras y orientadores escolares en todo el país. Para que nos unamos, nos organicemos y fortalezcamos las seccionales en los departamentos y territorios donde hay orientadores. Celebrando y compartiendo este cumpleaños número 50, dándonos un fraternal y poderoso abrazo para seguir trasegando juntos. Colombia, potencia de la vida.